flor como todos conocemos o muchos conocemos bastante de flor melena conocemos todos pero conocemos bastante hicimos la asignación pero hay una pregunta que a uno poniéndola en google aún todavía no ha salido pero teniendo el libro de flor uno dice cómo comenzó flor melende el baloncesto o el amor por este bueno primeramente muchas gracias a ustedes por tenerme en su programa y es un gusto estar compartiendo y celebrando su séptimo año en el aire que eso es tremendo gracias bueno yo comencé yo nací en el barrio rabanal de sidra y a los dos como a los dos años o tres mi papá se mudó para barrio obrero o sea para lo que era antes ahora lloré en torres antes se llamaba viequito antes de que tuviera el caserío pues era una escasa y en los cocales que habían ahí y luego pues me la vida la hice en él en el caserío la extensión la escasa en villa palmera toda la vida porque cuando empecé a escuchar la selección todavía vivía en el caserío pero fue en el oratorio de san juan bosco en cantera donde yo fui a estudiar a cuarto grado a pedro figuero a luis somar bruno collazo francisco astondo aparte de nuestro equipo también está por ahí el gran nantan pinzón y josé luís maldonado que quiero rápido antes de estar con este invitado tanto el mago del lente que están por ahí pedro figuero como el compañero ser un maldonado fueron van a ser reconocidos excelencia periodística así que un aplauso bien grande a ambos compañeros y lo van a estar viendo a través de nuestras redes sociales a pedro figueroa con ese trabajo excelente en la serie tanto bíblica del caribe como la serie del caribe de béisbol allá en miami y el compañero josé luís maldonado un trabajo tremendo en el 2023 el comienzo del 2024 y cubriendo lo que es espectacular la foto así que honor a quien honor merece el mago del lente pedro figueroa y el compañero josé luís maldonado pero ahora vamos a lo que vimos esta tarde como productor de wpr y en tu zona deportiva a nombre de estos presidentes jorge pagán pagán nuestro vicepresidente bob y día y este servidor le damos la bienvenida en nuestro aniversario a un gran amigo una leyenda del baloncesto cuando usted dice baloncesto en puerto rico hay para mí dos nombres en ese tope de los coaches julio toro y flor merende concuerdo grandemente con tu apreciación lo hemos discutido yo creo que en tantas mesas en nuestros hogares cuando estamos en temporada y fuera de temporada si surge la pregunta tiene que cuál es el tope cuál es el mount rushmore de los dirigentes en puerto rico tiene que haber dos nombres ahí obligado flor melende y el compañero y amigo julio toro eso así bienvenido flor en tu zona deportiva a la verdad que tenemos los aplausos parte del trip to one esto rodríguez flor como todos conocemos o mucho conocemos bastante de flor melende conocemos todo pero conocemos bastante hicimos la asignación pero hay una pregunta que a uno poniéndola en google aún todavía no ha salido pero teniendo el libro de flor uno dice cómo comenzó flor melende el baloncesto o el amor por este deporte bueno primeramente muchas gracias a ustedes por tenerme en su programa y es un gusto estar compartiendo y celebrando su séptimo año en el aire que eso es tremendo bueno yo comencé yo nací en el barrio rabanal de sidra y a los dos como a los dos años o tres mi papá se mudó para barrio obrero o sea para lo que era antes ahora yo era en torres antes se llamaba viequito antes de que estuviera el caserío pues era una escasa ahí en los cocales que habían ahí y luego pues me la vida la hice en el en el caserío la extensión la escasa en villapalmera todo toda la vida porque cuando empecé a cochear la selección todavía vivía ahí en el caserío pero fue en el oratorio san juan bosco en cantera donde yo fui a estudiar a cuarto grado y los padres lo que jugaban era ahí se jugaba más que fútbol había parques de béisbol y eso pero los padres lo fueron eliminando y haciendo canchas de fútbol y nosotros en el caserío como lo que jugábamos era baloncesto pues a mí me dio con hacer una liga yo hablé con todos los que nos gustaba baloncesto nos reunimos era de 11 y 12 años y hicimos una liga que mi mamá fuera que pintó las camisas le cosían las letras mi mamá era costurera y bueno y el padre nos dijo bueno ya tienen la liga ya tienen equipo ya tienen todo y en qué cancha van a jugar y dije bueno en la cancha usted no tiene que decir qué cancha van a jugar el padre nos dijo bueno si ustedes quieren jugar pues hablé ahí con alguien que le haga una cancha aquí porque estaba difícil en aquellos tiempos hacer una cancha entonces mi papá que trabajaba mi papá trabajaba en la construcción con una compañía de las grandes en puerto rico de instalación de acero y construcción y y y y y y